¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver un ejercicio sobre límites de funciones y me tomé el trabajo de dejarles un ejercicio planteado como tarea para la próxima sección y es el siguiente, dice ejercicio límite cuando x tiende a 2 de esta función f de x ok, ya se queda para la próxima sección entonces no siendo más procedamos a resolver el que tengo aquí al lado derecho entonces prosigamos, me dice límite cuando x tiende a de esta función entonces ¿cómo lo vamos a hacer? primero que todo evaluemos el punto a rápidamente en esta función entonces sea f evaluado en a es igual, donde está la x vamos a reemplazar por a entonces me queda a al cuadrado menos a más 1 por x pero x es a más a sobre a a la 3 menos a a la 3 ok, entonces decimos que esto es igual a a al cuadrado entonces menos distribuimos el a que está aquí, aquí a todo lo que está dentro del paréntesis entonces me queda a por a y a por 1 entonces a por a es a cuadrado más a por 1 que es a más a ok, en el denominador tenemos a a la 3 menos a a la 3 y esto es igual a a al cuadrado entonces este signo menos me está afectando la expresión que está dentro del paréntesis entonces lo que está dentro del paréntesis como positivo sale como negativo y lo que está como negativo sale como positivo en este caso vemos que hay dos expresiones que son positivas entonces ambas salen negativas entonces a al cuadrado queda como menos a al cuadrado y a queda como menos a más a que estaba fuera del paréntesis partido a a la 3 menos a a la 3 y esto es igual a que a al cuadrado menos a al cuadrado esto es 1 menos 1 que es 0 entonces tenemos 0 y ahora menos a más a esto es 1 menos 1 más 1 esto es 0 también entonces en el numerador me queda 0 y en el denominador me queda 1 menos 1 0 entonces de que nos podemos dar cuenta de que nos dio una forma indeterminada entonces que tenemos que hacer debemos preguntarnos como podemos resolver esto de otra manera y es usando los casos de factorización ok, observemos una cosa importante bueno, ya habiendo hecho esto nos pudimos dar cuenta que nos da una indeterminación entonces tenemos que buscar una forma de resolverlo entonces debemos cancelar la indeterminación de alguna forma, de alguna manera entonces hagámoslo en el numerador nos podemos dar cuenta de que hay un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c donde a va a ser igual a 1 a es 1 b es este término de aquí que es a más 1 y c va a ser igual a ¿quién? a ok, ya tenemos estos tres valores entonces ¿qué me dice ese trinomio? me dice que debo buscar dos números que multiplicados me den el valor de c y que sumados me den el valor de a entonces ¿el valor de c quién es? el valor de c es igual a a entonces debemos buscar dos números que multiplicados me den a y que sumados me den a más 1 pero para ello simplifiquemos más esta expresión o hagámosla un poco más práctica ok, entonces decimos que esto es igual al límite cuando x tiende a de x al cuadrado más entonces ¿por qué más? porque voy a poner a este menos lo voy a entrar aquí dentro del paréntesis es decir, lo voy a poner a distribuir aquí dentro a la expresión que está dentro del paréntesis entonces me va a distribuir cada uno de sus componentes en este caso es a y es uno entonces me queda menos a es decir, menos uno por a esto es menos a y menos uno por uno esto es menos uno ok, más esto por x más a todo esto partido sobre x a la tres menos a a la tres ok, tenemos esta expresión un poco más cómoda de trabajar un poquito más cómoda no más, no es mucho entonces necesitamos dos números que multiplicados me den el valor de a entonces podemos decir que a es igual a a por uno y también podemos decir que a es igual a menos a por menos uno es decir, solamente están estas dos posibilidades estos son dos candidatos veamos cuál nos funciona entonces si tenemos por ejemplo a por uno entonces nos podemos dar cuenta que aquí esto va a ser igual al límite cuando x tiende a necesitamos dos números que multiplicados me den a y que sumados me den esto entonces a más uno me da a más uno y no me da lo que está aquí dentro del paréntesis pero si sumamos menos a más menos uno es decir menos a más menos uno esto a qué va a ser igual esto va a ser igual a menos a menos uno recordemos que cuando hay dos expresiones negativas se coloca simplemente el signo negativo y se suman sus coeficientes entonces esto me va a quedar igual a menos a menos uno y esto en efecto es lo que necesitamos que es lo que tenemos aquí que va a ser nuestro b es decir este es nuestro b entonces ok entonces necesitamos dos números que multiplicados me den a y que sumados me den esto de aquí ya lo tenemos son estos dos este candidato si sirvió entonces tenemos que esto es igual a x en este caso hay un signo positivo de este lado entonces más por más es igual a más entonces recordemos que se abren dos paréntesis con x y aquí más por más es igual a más entonces en este caso todos van con más entonces qué valor iría aquí en este caso el valor que iría acá va a ser uno de estos dos ok cuál vamos a tomar entonces tomemos el valor de menos uno aquí y tomemos el valor de menos a acá de este lado todo esto partido veamos algo muy chévere en el denominador y es que también lo podemos factorizar entonces recordemos cómo se factorizan una diferencia de cubos ok prosigamos entonces tenemos x a la 3 menos a a la 3 rápidamente esto es x menos a que multiplica al primero al cuadrado más estos dos multiplicados x por a más el segundo al cuadrado ok ¿por qué todos positivos? porque aquí hay un signo negativo si hubiera un signo positivo aquí en esta expresión aquí los signos me irían cambiando es decir empecé con positivo aquí entonces aquí iría un menos luego un más luego un menos luego un más y así sucesivamente ok entonces tenemos que x a la 3 menos a a la 3 es esto que está aquí entonces pongámoslo entonces esto es x menos a que multiplica a x al cuadrado más x que multiplica a más a al cuadrado ok ya tenemos esa forma entonces sabiendo cómo nos dio nos podemos dar cuenta de algo y es que ya casi llegamos a la respuesta necesitamos quitar una indeterminación ok algo que nos dé cero debemos quitarlo de aquí de esta función f de x entonces sigamos continuémoslo entonces esto es igual a límite cuando x tiende a de x veamos que este signo aquí no me afecta lo que está dentro del paréntesis entonces simplemente saco el menos 1 así como está por x veamos que aquí el menos a no me lo afecta porque este es un signo positivo entonces simplemente lo saco me queda x menos a sobre x menos a que multiplica a x al cuadrado más x que multiplica a más a al cuadrado bingo dimos con lo que necesitábamos aquí hay un signo aquí hay esta expresión x menos a y acá tenemos x menos a entonces eso es lo que nos indetermina el problema esto es la raíz del problema entonces ¿qué vamos a hacer? lo vamos a eliminar ok entonces esto me va a quedar igual a lo siguiente entonces decimos que esto es igual al límite cuando x tiende a de x menos 1 partido x al cuadrado más x por a más a al cuadrado ok entonces ¿qué vamos a hacer aquí? aquí simplemente vamos a evaluar el valor de a en esta expresión y vamos a ver que nos queda ok entonces esto es igual entonces simplemente reemplazamos donde está el valor de x por a entonces acá arriba en el numerador me queda a menos 1 partido ahora si tenemos x cuadrado que es a cuadrado más x es a entonces a por a es a cuadrado y aquí es a cuadrado más a cuadrado entonces veamos si hay términos semejantes en esta expresión nos podemos dar cuenta que si hay términos semejantes y son las a cuadrado entonces ¿cuántas hay? hay 1 2 y 3 entonces sería 3a cuadrado entonces decimos que esto es igual a menos 1 sobre 3a al cuadrado ok así es como hemos finalizado nuestro ejercicio espero tu respuesta haya estado bien y no olvides que dejé planteado un ejercicio para la próxima ascensión sin más te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que seas tú el primero en darte cuenta del contenido que estoy subiendo hasta pronto ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias!